El Sistema Único de Ingresos Vehiculares informaron los vencimientos de ese tributo de patente. La primera cuota vence el próximo 20 de enero. El ajuste de la patente se calculará en función de la actualización del valor del vehículo en el mercado, por lo que va a estar en el entorno del 6%. Ese es el promedio. Y para conocer más detalles, estamos en contacto con César García, el coordinador de la Secretaría del SUSIVE. César, bienvenido a Desayunos Informales. ¿Cómo anda? Buenos días, muy bien. ¿Usted bien? Bien, bien. Bárbaro, gracias. ¿Cómo se definió este criterio para disponer el aumento, para resolver ese incremento? Bueno, la ley lo que marca todos los años es exactamente igual, desde el 2012 para acá, que se unificó el tributo de patentes de rodados y se terminó con la guerra de las patentes, que las patentes se fijan al 31 de octubre del año anterior en que se cobran. Eso, en este caso concreto, es, se especificaron los valores de patentes de los vehículos, los valores de aforo de los vehículos, valores de mercado, al 31 de octubre. La especificación a esa fecha significó, entre un año y el anterior, un 15% de ajuste por diferencia de tipo de cambio. A eso se adiciona un 5% de reducción de baja en los valores de mercado, lo cual es habitual que de un año a otro haya un ajuste en menos de los valores de los vehículos. Ese 15 menos el 5% arroja un 10. Ese 10 más o menos es lo que se tiene como regla, va entre un 6 y un 10, según la diferencia de marca, modelo y año del vehículo, donde oscila el valor de patente para este año. El ajuste va a ser entre un 6 y un 7%, y ¿de qué depende más la variación? ¿De la marca, del auto, del modelo o del año? Depende mucho de la marca y del modelo, porque hay vehículos, por ejemplo, que mantienen su valor de mercado de un año y otro. Otros que lo varían significativamente. Digo, ha pasado esto del 2012 para acá, año a año, se ve que el comportamiento en el mercado es ese. Ahora, también inciden otros factores. En este año incidió el dólar, ¿no? Entre un dólar del año 2019, que estaba en 36, de 2.26 a 42.5, con 75, es un 15% que tuvo un peso significativo. Claro. ¿Cómo está el porcentaje de morosidad en cuanto a las patentes? Las morosidades tradicionales, entre vehículos del año 2000 al 2020, era del orden del 16%. Y del 2012 al 2020, los más nuevos, eran un 6%. Aumentó puntos, después de la pandemia, después del 13 de marzo, dos puntos porcentuales. Eso equivale a unos 250 millones de pesos, que son unos 50.000 vehículos. ¿Y esto principalmente sucede en Montevideo o en el interior del país? En todo el país igual y para todos los rangos de modelo de año. Y para... Hablábamos de las diferencias de marca. ¿Puede haber alguna marca que sus propietarios se vean más beneficiados este año? Los más beneficiados generalmente son los vehículos que tuvieron menos venta el año pasado. Entonces, el valor de mercado baja. Digo, los vehículos que han mantenido el ranco y sus precios más o menos están estandarizados, el valor de mercado se aproxima mucho a la realidad. Entonces, ahí hay un tema de oferta y demanda vehicular que incide en el perro de automotor. El valor de mercado es cierto que lo que le da a este proceso de fijación de patentes, comparado con otros y con otros países, es una transparencia importante. Porque, a ver, desde el punto de vista de la administración, uno lo que puede hacer es tocar la alícota para subir o bajar la patente, pero nunca el valor de mercado, que era lo que sucedía antes de la guerra de la patente. Para aumentar una patente, modificaban los valores de aforo. Los aforos ahora son siempre los mismos, están dentro de un mismo plano igualitario para todo el mundo y son transparentes. Los fija incluso una empresa que es ajena al Congreso de Intendentes y a sus cibes. César, ¿qué porcentaje de la población trata de sacarse de encima la anualidad de una? ¿Qué porcentaje de la población va y paga ahora en enero todo el año para tener... Hay unos descuentos, ¿no? Para tener el descuento fuerte del 20%, claro, sí. El descuento del 20 marca, fundamentalmente, el comportamiento fiscal de la gente. Paga aproximadamente un 60% del parque vehicular, lo hace ahora. Mira, ¿la anualidad ahora? ¿Un 60%? ¿Esperan que baje igual en este contexto? Salto. No, realmente no, porque ¿qué pasa? Cuando uno ve en quiénes incidió negativamente la patente del 13 de marzo para acá, en los que estaban pagando por cuota. No los que ya habían pagado la anualidad en el mes de enero. Entonces, esa regularidad más o menos se mantuvo y es el factor que está incidiendo hoy con esos dos puntos negativos. Ahora, es cierto también que se dieron posibilidades para que la gente no entrara en endeudamiento, que era la entrega de chapas sin costo a su reintegro, a las matrículas, para que la gente no tuviera que pagar nada. Se dio la posibilidad de pasar a convenios de 24 a 36 cuotas que se mantienen al día de hoy. Incluso si alguno de estos contribuyentes quiere solucionar su problema de endeudamiento antes del 20 para acogerse al sistema del 20%, puede hacerlo. Puede firmar un convenio en cualquier intendencia del país por 36 cuotas de lo que deba y se pone al día con la patente y puede pagar y obtener el 20% de los cuentos de año. César, ¿y qué sucede con otros vehículos como las motos o las camionetas, por ejemplo? Las motos tienen el problema que, primero, son una enormidad a nivel del país. Estamos hablando de 1.300.000 motos que hay en total, de las cuales efectivamente están pagando patente unas 500.000. O sea que hay ahí un parque de motos que termina o en depósitos fiscales, no por un tema fiscal, muchas veces por un tema policial, pero terminan retenidas de alguna manera. La gente no las va a recuperar de nuevo porque de repente comprar una moto en este momento en cuotas es mucho más barato que pagar lo que deba la patente. Entonces, ahí hay todo un reanálisis que se está haciendo de qué cobrar y cómo cobrar la patente. Hay algunas propuestas como, por ejemplo, en el momento de la venta de una moto, ya ahí en ese momento se van a cobrar la patente de 5 años y eso va a evitar que después haya un sistema de recaudación determinado para el pago de un tributo muy menor, que la gente lo deja de hacer o pasa en circunstancias como esta, que los vehículos son requisados y terminan en grandes montañas de fierro en los depósitos. ¿Qué pasa con los autos viejos? ¿Pagan todos patente? La morosidad aumenta cuanto más viejos son los coches. Recién yo les decía que del 2012 al 2020 es un 8% y del 2020 trepa un 10% más. Eso va marcando que cuanto más viejos son, va habiendo problemas con el parque vehicular. Lo que está intentando el Congreso es de ver conjuntamente con otras organizaciones, sea el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Dirección General de Registro, la Asociación de Escribanos del Uruguay, ver la posibilidad de cómo empezar a formalizar estos vehículos desde su titulación hasta lo que tiene que ver con el gravamen y el pago del impuesto. Cuando una persona recupera el auto hay más condiciones para que haya una seguridad vial mejor. Entonces cuida más el auto, cuida sus cubiertas y tiene que haber sí una inspección más efectiva. Una SEB este año va a trabajar mucho con el Congreso para empezar a implementar de manera obligatoria la inspección técnica vehicular a nivel de todo el país. Y eso va a determinar un filtro, sin duda, que también va a actuar sobre esta morosidad. ¿Los vehículos eléctricos pagan más o menos patente? Pagan menos patente, pagan la mitad. Pagan el 2,25 de los del mercado. Bien, eso es una suerte de estímulo. Es un estímulo que el Ministerio de Industrias, ya desde el gobierno anterior, está estimulando a la población a la compra de estos vehículos. Es verdad que hay un tema de costos asociados, y el tema de las baterías, y que haya servicios a nivel país para la recarga. Bueno, cuando todo ello se vaya conjugando, las patentes van a ir concomitantemente trabajando en el mismo sentido. Y bueno, estamos todos trabajando en la alineación de llegar a una matriz energética distinta. Para los que no saben, ¿para qué se usa el dinero de la recaudación? Bueno, nosotros lo que tenemos a nivel de las intendencias es un cobro centralizado del tributo de patentes rodados, que es importante porque es un cobro que supera, prácticamente llega a los 400 millones de dólares. Para ponerlo en una equivalencia, es casi lo mismo que reciben los gobiernos departamentales por concepto de impuestos cobrados en el territorio, que son esas transferencias que habitualmente se hablan, que hace el gobierno nacional a los gobiernos departamentales por el artículo 214 de la Constitución. Es más o menos el mismo modo. O sea que el impuesto patente, lo que ha tenido durante este periodo de SUSIBE, es una reactivación. Pasó de ser el último de los impuestos que se cobraba, que la gente pagaba, a estar en la agenda en el primero de los lugares. Por eso lo del 60% de la gente que está pagando ahora. César García, coordinador de Secretaría del SUSIBE, gracias por atendernos. Que pase bien. No, a ustedes, muchas gracias. Chau, chau. Bueno, primaria.